Representantes de al menos cuatro organizaciones civiles se manifestaron para protestar por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión, ya que aseguran que es un golpe a la Constitución y que sospechosamente se pone en marcha en tiempos electorales y faculta a los militares para instalar un estado de excepción. Encabezados por la dirigente del Frente Nacional por la Familia, organismo de ultraderecha vinculada con el obispo José Francisco González González, Nicteja Aguilera Silva, de la Confederación de Trabajadores Campesinos, Manuel Sánchez Abnal, así como de Enlace Ciudadano, Sara Escalante Flores, los manifestantes desplegaron pancartas de repudio a esta ley. Durante la manifestación que se realizó en el Parque de la Libertad de Expresión, lanzaron consignas contra los legisladores federales del PRI, Partido Verde Ecologista de México y del PAN, a quienes acusan de votar en contra de la voluntad del pueblo mexicano y de la sociedad civil, por lo que en Campeche se han unido a la protesta nacional por esta situación tan delicada por el impacto que tiene la vida nacional. La inseguridad nacional amerita desde hace tiempo una policía altamente capacitada y eficiente, por lo que exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare esta ley inconstitucional, subrayaron. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.